En la calle Porfirio Díaz, el sábado por la noche, aproximadamente 12 de la noche, calle Porfirio Díaz, camino a Santa Rosa, en donde un vehículo se nos volca ahí en este lugar, fue una courier la que se nos volcó ahí en ese lugar, sin embargo no pudimos contactar al conductor, el conductor se dio la fuga, ahí debemos y nos da a suponer que el conductor manejaba con la falta de precaución y con, me imagino, me imagino, que debió de haber sido en estado de debilidad, ya que en el interior se percataba un olor muy fuerte a alcohol. No pudimos contactarnos, solamente daños materiales insistimos, que afortunadamente, bueno, pues no nos deja ningún lesionado en ese lugar. Sí, ¿esta calle Porfirio Díaz aquí a altura está? Esta es la calle Porfirio Díaz, es la que entra aquí por donde está la zona de bomberos y pasa por la caja de agua y es el camino que va a dar al Puente Negro, que le llamamos, o Santa Rosa, en ese tramo fue el accidente. Pues sí, deducimos que aunque ya la persona dueño de la unidad se presentó a la oficina para acreditar la propiedad y ya se le devolvió el vehículo, puesto que no existen daños y que no hubo algún reclamo, para ello, bueno, pues se le entrega su unidad pagando su multa correspondiente.